Bien, vamos a continuar con las presentaciones. El día de hoy vamos a hablar del marco teórico de la amibiosis. Esta parte ya la hemos manejado en cuanto a morfología en la parte del laboratorio. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Y como ustedes recuerdan, los géneros involucrados en este proceso es entamevistolíctica dispar, que es la que nos interesa sobremanera porque es la patógena. Pero también no hay que olvidar que los pacientes pueden presentar también otro tipo de amibas como entameva coli, entameva gingivalis en el caso de cavidad oral, yodameva bushli, endolimax nana y dentameva fragilis, recordando que dentameva fragilis, pues no es propiamente una viva, más bien es un flagelado, pero que en alguna de sus etapas de vida, de su ciclo de vida, se desarrolla con fases de pseudóporos. La única que nos produce enfermedad como tal es entamevistolítica, que es a la cual nos vamos a enfocar. Las modalidades que tiene la amibiasis causada por entamevistolítica dispar son de varios tipos. El foco inicial es una amibiosis intestinal que puede ser aguda, en la cual puede ser una diarrea tal cual, o un cuadro disentérico amibiano. La forma crónica que parte de una amibiosis aguda, que se va haciendo cada vez más crónica. Y la forma sindrómica, que es un tipo de amibiosis muy singular, que no se relaciona para nada con los cuadros de tipo digestivo o intestinal. Tenemos también la amibiosis hepática, de la cual vamos a hablar del absceso hepático. La amibiosis de tipo pulmonar, en la cual vamos a describir los abscesos. La amibiosis cavitaria, la amibiosis de tipo cerebral, la cutánea y la genital. El ciclo biológico de entamevistolítica es un ciclo biológico directo, de una amigración simple, pero que tiene la capacidad de poder transformarse en una amibiosis de tipo extraintestinal. La forma en que inicia el ciclo es a través de la ingesta de quistes maduros, estamos hablando de quistes tetranucleados, que pueden estar contenidos en el agua y en los alimentos. Se calcula, de acuerdo a los estudios de experimentación que se han realizado, que al menos se necesita la ingesta de 2,000 quistes maduros de esta amibia para poder iniciar una enfermedad. Una vez que estos quistes son ingeridos, van a pasar a través del tracto digestivo, especialmente en el estómago, donde van a quedar expuestos al jugo gástrico. Y esto, junto con el paso al intestino delgado que lo va a poner en contacto con la bilis, van a iniciar el proceso de esquistación o desenquistamiento. A partir de eso, lo que se van a generar son trofosoitos que rápidamente van a buscar la manera de pegarse a la mucosa, de adherirse a la mucosa del intestino grueso y empezar a generar una serie de mecanismos de daño que les va a permitir de alguna manera penetrar entre las células para empezar a generar erosiones en una primera fase y después una úlcera, donde van a generar también un estado de multiplicación y colonización del tejido. Eventualmente, estos quistes son eliminados en las heces. El proceso es la formación de un estado de prequiste, en donde el trofosoito empieza a presentar la desaparición de organelos. Se presenta también la formación de la pared quística que va formando o va preparando a esta estructura para salir al medio externo y resistir las condiciones ambientales a las que va a quedar expuesto. Finalmente, estos quistes son expulsados en la materia fecal y bueno, las condiciones también de humedad y temperatura van a favorecer que estos quistes se maduren en el ambiente. La localización anatómica, bueno, son entamevistolítica y junto con entameva coli, dispario, entameva bushli, endolimax nani, entameva frágil y son habitantes del intestino grueso. La única que queda ubicada en otro sitio anatómico es entameva gingivales, que queda ubicada a nivel de cavidad oral y es una comensal también. ¿Cuál es la distribución geográfica de la amibiosis? Bueno, es una enfermedad que actualmente se considera como una enfermedad de tipo reemergente. Esto significa que los casos están aumentando a nivel de las poblaciones humanas, básicamente debido a que, bueno, estamos aumentando en cuanto al número poblacional, pero las condiciones en las que vivimos no están mejorando. Son enfermedades que están muy relacionadas con el desarrollo y la calidad de los servicios de urbanización. Esto significa que está muy relacionado con la presencia de drenajes, de servicio de recolecta de basura, del acceso a agua potable de buena calidad, de la situación de la vivienda urbana, pisos de suelo o de cemento, y también tiene que ver con las condiciones de hábitos alimenticios. De acuerdo a la distribución geográfica, este tipo de parasitosis se reporta principalmente en solas cálidas de países subdesarrollados, aunque déjenme comentarles que de los primeros casos de amibiosis que se documentaron en seres humanos, existe uno de los primeros casos fue en Rusia y el paciente donde se estudió era un paciente que venía de un área del círculo polar ártico, también para que nosotros también no perdamos de vista que en ocasiones no necesariamente está relacionada a climas cálidos. A nivel de los casos anuales que se presentan en el mundo, la OMS reporta de 40 a 50 millones de casos anuales que se reportan, con una mortalidad de entre 40 mil a 100 mil. De esas personas que están infectadas por amibas, solamente un 10% manifiesta signos clínicos evidentes de enfermedad. Esto significa que la gran mayoría, el 90%, se presenta como portadores sanos. Dentro de los aspectos epidemiológicos, la amibiosis es una enfermedad a la que se le relaciona de una enfermedad aguda de tipo digestivo en su etapa de primera infección y que eventualmente puede generar una amibiosis en otros lugares anatómicos por migración extraintestinal. El principal órgano afectado o la vísera afectada después del aparato digestivo es el hígado. Están asociadas básicamente al consumo de alimentos o agua contaminada y la exposición persistente generalmente produce infecciones de tipo crónico asintomáticas, lo que genera la condición de portadores. Y esta afección sigue siendo de gran importancia a nivel mundial. El humano como portador, bueno, en el caso de la frecuencia de la amibiosis es sumamente frecuente, sobre todo en países en vías de desarrollo. Los datos manejan que, bueno, en el caso del sexo de la persona y la presencia de amibiosis, típicamente se relacionan más frecuentemente a los hombres. Y esto es probablemente ligado al comportamiento de que tienden a comer con más facilidad y con más frecuencia en la calle. La edad de la amibiosis, bueno, básicamente se presenta a cualquier edad. Sin embargo, la gente económicamente activa en esos rangos entre los 20 y los 50 años parece ser que es el grupo de edades más frecuente. Los portadores, comentamos que, bueno, hay una muy grande proporción de portadores comparada con la gente que presenta signos clínicos evidentes de enfermedad. Otra cuestión importante son los hábitos alimenticios en México y muchas partes de Latinoamérica. Y también tiene mucho que ver los hábitos de limpieza, tanto en la higiene personal como en la higiene comunitaria. Las regulaciones en el manejo y elaboración de alimentos varían de acuerdo a cada país. La disposición del sistema de limpia en cuanto a la basura se refiere. Existe también una lista de alimentos que se consideran como riesgosos que pueden predisponer a infecciones continuas con estas amibas. Y, bueno, también podemos ver algunas asociaciones parasitarias con amibiosis tales como la selmintiasis. La contaminación de los alimentos puede ser a diversos niveles. Una es la contaminación de estos alimentos, de los vegetales, principalmente en su origen, es decir, cuando son cultivados. En muchos países, así como en el nuestro, la escasez de agua ha obligado a los productores a buscar mecanismos para mantener sus cultivos con acceso al agua. Y esto ha generado que se puedan regar con aguas negras, lo cual, aunque está prohibido, eso no significa que no se haga en nuestro país. El otro mecanismo es la contaminación de los alimentos derivada de la manipulación, ya sea por la preparación de los alimentos, por la venta de los alimentos o por el transporte de los alimentos. Y la otra es la contaminación por exposición, al estar en contacto con superficies contaminadas, ¿sí? O al ser lavados con aguas que están contaminadas. Bueno, aquí tenemos una imagen de un cultivo de lechugas, ¿sí? Que son regadas por aguas negras. ¿Cuál es el efecto de la dieta en la evolución de las enfermedades? Pues, en el caso de la nerviosa es muy notorio que existen cierto tipo de alimentos que pueden coadyuvar a la predisposición y al establecimiento de esta enfermedad en los hospedadores. Los irritantes en la dieta, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, las dietas que, los alimentos que se contaminan con salsas, con picantes, estos irritantes en la dieta pueden favorecer el establecimiento de la enfermedad. La otra es la proporción de grasas. Los alimentos grasosos tienden a facilitar el establecimiento de estos organismos en el intestino. La irritación que se puede generar por las bebidas alcohólicas y también la ingesta de bebidas de tipo que estén contaminadas con quistes de amigos. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de alimentos típicos en las costumbres culinarias de los mexicanos. Alimentos que pueden tener condimentos o componentes que pueden estar contaminados, que pueden también traer irritantes y que pueden estar también contaminados, por ejemplo, las salsas, los aderezos o componentes que se agregan para generar un mejor sabor en el producto, como el cilantro, que muchas veces son regados con aguas negras. Dietas grasosas, dietas altas en irritantes, favorecen mucho el establecimiento de estas enfermedades. Bebidas contaminadas, por ejemplo, una es el pulque. Ustedes saben que existe una manipulación en la elaboración de este tipo de producto, en este tipo de bebida, que puede correr el riesgo de contaminación. Muchos de estos, por ejemplo, se forman curados donde se utilizan frutas y es posible que también las frutas vengan contaminadas. ¿Qué es lo que vamos a ver tanto en alimentos como en bebidas? Pues vamos a ver la presencia de los quistes. Quistes tetranucleados, en el caso de entamevistolítica, que son las fases infectantes, y que se requiere un número o una ingesta continua para favorecer el establecimiento de la infección. En el caso del agua y los alimentos, el origen del agua también es importante. Este tema también nosotros lo habíamos comentado con Yardia, por ejemplo. El agua no potabilizada o agua potabilizada de mala calidad, que es un problema, que es una situación que se presenta de manera frecuente en muchos países, incluyendo el nuestro, pueden favorecer el establecimiento de la amibiosis. El agua también se puede contaminar desde su almacenamiento, por ejemplo, tinacos, cisternas, que no son continuamente limpiadas y vigiladas en cuanto a su calidad, también pueden ser un factor de riesgo. La buena manipulación también puede favorecer la contaminación de agua y alimentos cuando son lavados con aguas que no son purificadas totalmente. Y la ingesta consciente de bebidas preparadas o da forma inconsciente de ingerirlas sin querer, pensando que son aguas de buena calidad. El impacto de la amibiosis depende mucho de la frecuencia de la presentación. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la presentación digestiva, nosotros estamos hablando del desarrollo de anemas crónicas. Eventualmente, si se complican y se perforan las lesiones, porque son lesiones ulcerosas las que se forman en esta enfermedad, pueden derivar en muerte del paciente. O el desarrollo de peritonitis o de colon tóxico, lo cual, si no es diagnosticado a tiempo, sí puede generar peligro de muerte en el paciente. El otro efecto es el impacto económico que pueden generar estas enfermedades por ausencia en el trabajo debido a enfermedad o por hospitalización propia de los pacientes. La deshidratación crónica puede ser también un efecto colateral que puede tener la amibiosis en los individuos. El costo social, es decir, per cápita, cuánto se está perdiendo cuando estos individuos ingresan sus licencias o ingresan sus faltas por enfermedad en los diversos trabajos. Otra cuestión importante tiene que ver con el desarrollo físico y intelectual. Los individuos que desarrollan anemias crónicas o que presentan una deshidratación de tipo crónico sí presentan variaciones importantes en cuanto a su capacidad de actividad física y su capacidad a nivel de desarrollo intelectual. Y bueno, eventualmente sí pueden generar una tasa de mortalidad, sobre todo de amibiosis complicadas con perforación de intestino o con colon tóxico. Si ustedes recuerdan, con la amibiosis lo que vamos a ver son dos fases. La fase parásita que se desarrolla en el colon. Recuerden que en el intestino grueso tenemos esta parte importante de este sitio anatómico que es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Ahí es donde se van a establecer las fases de trofosoito y las fases que se eliminan en las heces, heces compactas o pastosas, que es la fase de quiste y que son las fases que pueden permitir el desarrollo de esta enfermedad en otros hospederos susceptibles. La fase de trofosoito ya la habíamos descrito en la parte del laboratorio. Lo que vamos a ver nosotros son organismos cambiantes de forma, que continuamente conforme emiten sus pseudópodos cambian su aspecto. Vamos a ver que presentan un núcleo y este núcleo, si ustedes recuerdan, presenta un patrón de distribución de cromatina específico para cada especie de amiba, lo cual nos da una forma de identificación muy confiable. Podemos ver en el citoplasma la inclusión de vacuolas, de glucógeno o de bacterias, o en el caso de entabébistolítica, de eritrocitos. Recuerden entonces que la morfometría es la forma, la forma de los pseudópodos, el tamaño, las características específicas del núcleo, la inclusión de eritrocitos dentro de los trofosoitos, nos dan elementos muy importantes para la identificación, sobre todo, de entabébistolítica, que es la patógena. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una viva entabébistolítica, propiamente dicho, con glóbulos rojos que va a ingerir. ¿Cuál es la característica de la infación de esta enfermedad? Bueno, una vez que se ingresan los quistes, estos quistes lo que hacen es empezar a transformarse en trofosoitos en un proceso que se llama exquistación, estos trofosoitos, una vez que están en el colon, lo que tienen que hacer es pasar por una secuencia que llamamos secuencia de invasión. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, lo que tenemos nosotros es que el parásito lo que debe de hacer en primera instancia es adherirse. Estos mecanismos de adhesión están generados por la producción de una serie de lectinas, que son proteínas de superficie que reconocen un fenómeno de detección de carbohidratos. Hay una molécula que es la galactosa y la acetilene galactosamina que participan en este fenómeno de adherencia del parásito a las células y a la superficie de la mucosa intestinal. Esta adherencia de los trofosoitos permite que terminen totalmente de desarrollarse y van a generar focos de migración intragrandular. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente lo que sucede aquí es que se meten entre las células y empiezan a generar una lesión a nivel de estos espacios intracelulares. Esto va a disparar un fenómeno de inflamación. Van a generar que estas amibas puedan abrirse un paso muy pequeño entre las células y empezar a generar o desencadenar un proceso de inflamación. Estas amibas no entran por sí solas, sino que el mecanismo inflamatorio también promueve el ingreso de las amibas hacia la mucosa intestinal. Lo que se sabe es que se genera un proceso inflamatorio, por ejemplo, llegan en este caso neutrófilos. Estos neutrófilos vierten sus enzimas sobre el tejido, habiendo una destrucción del tejido que la amiba inició en una primera etapa y esto favorece la penetración a estratos más profundos de la mucosa intestinal. En este caso, lo que vamos a ver entonces es una coparticipación. Por un lado, el mecanismo enzimático de la amiba y por el otro, el proceso inflamatorio que destruye tejido y que le permite a las amibas generar este tipo de lesiones. Lo que ustedes están viendo del lado izquierdo en la imagen que ven es precisamente la formación de una úlcera. En esta úlcera, que también se le ha dado el nombre de forma de úlceras en forma de cuello de botella porque tienen una entrada muy pequeñita pero un fondo ancho y profundo, es donde los trofosoitos se van a poder desarrollar. ¿Qué es lo que pasa en estas úlceras o en el tránsito o la velocidad de tránsito intestinal? Es extremadamente lento, lo cual le va a permitir a la amiba mantenerse en ese sitio y generar un microambiente donde también va a haber proliferación de bacterias que van a ser útiles para la supervivencia de la amiba. Vamos a recordar un poquito cómo son los pseudópodos que podemos detectar en las fases de trofosoito, las fases de los pseudópodos de tipo digitiforme, típicos de entameva histolítica, los pseudópodos de tipo romos, cortos y anchos, como en el caso de entameva coli, los pseudópodos foliáceos, por ejemplo, en el caso de entameva frágilis, que es una amiba muy característica con este tipo de pseudópodos, y los pseudópodos terminados en forma de pico, que son típicos o característicos, por ejemplo, de las amibas de vida libre, en el caso de neguera foleri y neguera foleri principalmente. Recordando aquí un poquito, es la característica típica de los núcleos, recuerden que existe un patrón de distribución de esta cromatina, vamos a ver condensación del material cromático en un cariosoma, que se va a encontrar en diferentes posiciones dentro del núcleo, el tamaño va a variar también en estos cariosomas, y vamos a ver alrededor de la membrana nuclear un depósito muy particular de cromatina periférica. Vamos a ver también que desde esos cariosomas hacia la cromatina periférica, vamos a observar la emisión de filamentos cromatoidales, que también son característicos en cada núcleo. Esta parte nosotros ya la habíamos visto en el laboratorio. Recordando también la fase quística, recuerden que la fase de quiste es la fase de resistencia, tanto para el ingreso a través de aguas y alimentos contaminados, o también la fase que va a salir del hospedador y que va a quedar expuesta a condiciones ambientales, en la espera de un hospedero susceptible que ingiera agua o alimentos contaminados, o que sus alimentos queden en superficies que están contaminadas. Entonces recuerden que la fase de quiste presenta un número de núcleos variables, en el caso de entamevistolítica, el número de núcleos varía de 1 a 4, sin embargo, tanto el trofosoíto como la fase de quiste, la forma en la que ese núcleo y el patrón de distribución de la cromatina dentro del núcleo es exactamente idéntica. Aquí hay que recordar también que podemos encontrar indubidos que presentan entameva dispar. Entameva dispar es morfológicamente idéntica a histolítica. De hecho, la única forma de diferenciarlas es a través de pruebas de PCR, pero son pruebas que de rutina no están montadas en los laboratorios, sino que son pruebas que se utilizan o que son usadas a nivel de experimentación. Entonces esto es importante que no lo perdamos de vista. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Aquí el teñido en azul con una tricrómica de gómori. Estamos viendo un trofosoíto de entameva histolítica. Observen el núcleo cómo se ve el cariosoma en posición central y la cromatina en posición periférica, en el caso de la cromatina alrededor de la membrana nuclear. En la parte de abajo, lo que vamos a estar viendo, entonces es una fase de quiste, aunque propiamente es un prequiste. Sí, es muy grande. Aquí vemos una bacola de glucógeno. Vemos un solo núcleo con cariosoma en posición central. Sí, esta es una fase de prequiste. El trofosoíto apenas acaba de enquistarse. Está ya su pared quística formada, pero aquí el número de núcleos nos va diciendo que todavía ni siquiera es un quiste inmaduro. Está en proceso de formación. Entameva coli. Acuérdense que estas amibas, tanto entameva coli, yodameva bushli, endolimax nana, entameva frágilis, son comensales, pero aquí hay una connotación clínica que no podemos perder de vista. Los individuos que presentan amibas de tipo comensal, como las que acabamos de mencionar, quiere decir que esos quistes que eliminan estas amibas salieron por heces, contaminaron agua y alimentos, y el individuo está ingiriendo estos alimentos contaminados con quistes, aunque sea de amibas comensales. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente está teniendo hábitos o está realizando acciones que le están permitiendo ingerir fases de quistes de amibas. Y así como puede ingerir amibas, quistes de amibas no patógenas, comensales, como en el caso de las que estamos mencionando, con este mismo mecanismo puede ingerir quistes de entameva histolítica, que es la patógena. Quiere decir que hay fallas, ¿sí? En la higiene personal, en la ingesta de alimentos, en el cuidado de la ingesta de alimentos o del agua. Este es un quiste de entameva coli. La foto no es así muy, muy clara, ¿sí? Pero nos damos cuenta por el número de núcleos. Vemos al menos la silueta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis núcleos. Por lo tanto, ya no corresponde a histolítica, sino entameva coli. Es un trofosoito de entameva histolítica. Vemos ahí los eritrocitos, es de un tamaño pequeño, ¿sí? Vemos también, vemos también otra miba que era yonameva puzli. Recuerden aquí la vacuola de glucógeno muy, muy notoria, tanto en su fase de trofosoito como en su fase de quiste. La forma no es esférica, sino es una forma alargada. Son formas irregulares. También es una comensal. Endolimax nada, otra comensal muy chiquita. Estamos hablando de cinco a doce micrómetros. La fase de quiste también es muy pequeñita, ¿sí? Pero esto es importante porque nos las podemos encontrar en la muestra y estamos obligados a identificarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el diferencial de entameva histolítica. Dentameva frágil es lo mismo, ¿sí? Es un comensal, pero se puede confundir con histolítica, ¿sí? ¿Qué podemos decir del ciclo biológico? Bueno, del ciclo biológico, lo que ya habíamos mencionado, los trofosoitos se encuentran en el tubo intestinal, básicamente en el colon, el colon ascendente es uno de los sitios favoritos para que estas amibas se establezcan. Se empieza a desarrollar la fase de prequiste, la fase de quiste que son uni o binucleados, hasta que en el caso, por ejemplo, de entameva histolítica, el quiste manifiesta o presenta ya cuatro núcleos y esta es la fase que se considera infectante. La ingestión del quiste inmaduro, ya hablamos de él a través de diferentes mecanismos, ¿sí? La cantidad mínima que se requiere para generar enfermedad y, bueno, una vez que estos se ingieren, es decir, cómo se da la fase de esquistación, es decir, la fase de metaquiste, que es la que ustedes estuvieron revisando en su manual. Existe otro ciclo biológico sin fase quística. Si ustedes se acuerdan, entameva gingivalis y entameva fragilis no tienen fase de quiste. El trofosoito se da por la ingestión directa del trofosoito o, en el caso de entameva gingivalis, a través, por ejemplo, de un contacto muy estrecho. Por ejemplo, en el caso de besar a las personas que tienen estas amibas en su boca, ¿de acuerdo? Y hablábamos de personas que llegan a tener problemas en la condición de salud oral, de salud bucal. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos en el caso de entameva histolítica? Aquí es importante mencionar que la susceptibilidad tiende a ser diferente en los seres humanos. La existencia de portadores sanos y de permanentes y de portadores sanos transitorios, es decir, los permanentes no enferman todo el tiempo, pero sí eliminan quistes, mientras que los transitorios tienen recaídas. Es importante entender que lo primero que tiene que hacer la amiba es adherirse. Estas las hacen a través de estas lectinas de adhesión y también lo hacen por una estructura que se llama ameboporo. Este ameboporo son estructuras que permiten la adhesión de las amibas a la mucosa. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que la amiba se fija anatómicamente en el intestino, básicamente en el colon, liberan toxinas. Básicamente lo que generan es una digestión, tal cual de las células epiteliales, y abren un pequeño espacio para abrirse camino hacia la profundización de la lámina propia. ¿Qué es lo que pasa? La incipiente lesión de la mucosa va a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a permitir la llegada de células inflamatorias a la lesión. Los neutrófilos en este caso vierten sus enzimas sobre el tejido y es algo que se le ha llamado sistema kamikaze. Es decir, los neutrófilos y todas las células que van a estar ahí van a ser lesionadas junto con las amibas, pero el tejido también. Esto va a generar que la úlcera generada sea hecha o sea desarrollada uno por un lado por la amiba, pero la otra también por el desarrollo de la respuesta inflamatoria. Es un binomio. La destrucción de tejido genera la formación de exudado purulento y van a generar úlceras. Estas úlceras, si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado que son úlceras con un aspecto muy singular. Estas úlceras se llaman úlceras en forma de cuello de botella. Y esto es básicamente lo que nosotros vemos como una amibiosis de tipo intestinal. Las úlceras pueden ser únicas o pueden ser múltiples con entradas muy pequeñas en la superficie, pero de fondo profundo y ancho de tal manera que por debajo, a nivel de la lámina propia, pueden estar intercomunicadas. Esta amibiosis puede generar cuadros de diarreas, cuadros de colitis amibiana crónica. O sea, muchos pacientes pueden ser clasificados como con colon irritable por estrés o una colitis ulcerativa idiopática. O sea, existen muchos otros tipos de padecimientos con los que entama evitolítica a nivel de intestino se pueden confundir. Esto era lo que yo les decía. Aquí están involucradas estas moléculas, la galactos y la N-acetil-galactosamina, galigatlac, son moléculas de diferentes pesos moleculares, pero están directamente relacionadas a la adhesión que tienen hacia la mucosa. Acuérdense que aquí también se genera un ambiente muy interesante. Aquí hay la participación de eritrocitos, de neutrófilos, de bacterias, de células epiteliales. Entonces, la cuestión de esto es que cuando se ha estudiado en modelos in vitro, la amibas se comporta de otra manera. No se enquista tan fácilmente, no genera daños, no es tan virulenta conforme se van haciendo pases. O sea, quiere decir que en el entorno intestinal hay una serie de características muy específicas y de moléculas que no se le pueden proveer cuando están en un cultivo in vitro. ¿Sí? Lo tanto, pues se dificulta mucho el estudio de estas a nivel in vitro. ¿Qué es lo que vamos a ver? A partir de esa úlcera formada se va a generar un proceso inflamatorio. Sí, vamos a ver diferentes tipos de comportamiento. Vamos a ver básicamente un síndrome diarreico o bien un síndrome disentérico. El síndrome diarreico se caracteriza por un dolor tipo cólico moderado con ausencia de tenismo. La diarrea puede ser escasa. Estamos hablando de dos a cuatro evacuaciones por día con poco materia fecal, abundante material líquido o mucoid hemorrágico. En cambio, en el caso de la disentería, sí, lo que nosotros estamos viendo ya es una mucosa que está siendo dañada. Vamos a observar a que hay un mayor número de evacuaciones de cuatro a ocho o hasta más. Que la materia fecal viene mezclada con moco y sangre. Hay un dolor de discreto a moderado, aunque esto también es muy subjetivo en el caso de lo que puedan describirnos los pacientes, qué es lo que, cómo lo sienten. El dolor se manifiesta al defecar. Hay un tenismo intenso. Eventualmente puede haber fiebre y otras manifestaciones sistémicas como mareos, como falta de energía. Los cuadros intermedios entre el síndrome diarreico y la disentería tienden a ser frecuentes. Esta mibiosis tiende a desaparecer con o sin tratamiento. Sin embargo, el problema de esto es que pueden generar otro tipo de alteraciones como, por ejemplo, el megacolon tóxico que llega a presentarse hasta con 20 evacuaciones o más diarias formadas exclusivamente por sangre, con un intenso dolor abdominal, con un tenismo exageradamente agudo y el paciente puede tener fiebre elevada, deshidratación muy severa, hipotensión, inclusive puede caer en choque. Entonces, aquí es importante el proceso de identificación muy puntual por parte del médico. Esto que estamos viendo son úlceras amedianas en una mucosa intestinal. Si vemos aquí las úlceras, si nosotros hiciéramos el histopatológico, lo que veríamos en el fondo sería el cuello de botella. Las úlceras, el tamaño de las úlceras pueden ser muy pequeñitas, menos de un centímetro, pero también hay úlceras más grandes, de 4 o 5 centímetros. Esto es lo que vemos, cómo se ven en un histopatológico con tensión y cómo se ven ya en la mucosa en una necropsia. Muchos de los pacientes transitan hacia la fase crónica de la enfermedad, o sea, pasan de la forma más aguda a la colitis amediana crónica y esto puede ser de meses o años. Muchos de estos pacientes lo que generan es un proceso de inflamación crónica. Estas úlceras buscan un proceso de resolución de estas zonas ulceradas y entonces dan pie a la formación de los amebomas. ¿Qué son los amebomas? Los amebomas son crecimientos de apariencia pseudotumoral que pueden tener tamaños muy chiquitos de un chícharo de un limón hasta tamaños de una naranja que pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que pueden generar obstrucción, una obstrucción de diversos grados y van a generar un proceso de mala absorción con pérdida de líquido y una deshidratación permanente en el paciente lo cual lo puede conllevar a una acidosis de tipo metabólico. Lo que estamos viendo aquí propiamente dicho son los amebomas. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda que estoy marcando con el cursor vemos la formación de amebomas múltiples. Esto se ve por endoscopía. A veces los pacientes sobre todo en el caso de los varones cuando van a revisión de próstata por partación cuando el médico cuando el médico revisa detecta que en la mucosa intestinal hay estos crecimientos. Sobre todo si estos amebomas están en una posición muy muy proximal a la salida del orificio anal. ¿Sí? Estos amebomas obstruyen. Si ustedes ven en esta imagen que estábamos viendo lo único que queda de luz libre es esta zona. ¿Sí? Por lo tanto pues el tránsito intestinal tampoco es tan sencillo. Estas zonas de ameboma no son funcionales es decir es tejido que pierde funcionalidad para generar problemas de absorción sobre todo de agua y electrolitos y eventualmente esta obstrucción parcial del colon puede cursar con diarrea mucosanguilolenta con disentería con dolor abdominal pero sobre todo se detecta por estas masas que se logran palpar. El diagnóstico diferencial en estos casos es obligatoriamente con adenocarcinoma de colon. ¿Qué es lo que podemos ver cuando el escenario de estas úlceras en forma de cuello de botella transitan a un escenario más complicado? Es decir se perforan. ¿Sí? El peor escenario que puede tener una úlcera de este tipo es que se perfora. ¿Por qué? Porque al perforarse los trofosoitos y todo el contenido de esa úlcera va a pasar o a cavidad abdominal o puede pasar al sistema porta generando tromboembolias a nivel de los sinusoides hepáticos y van a permitir que estos trofosoitos se abran paso y puedan arribar al hígado. ¿Qué es lo que van a hacer en el hígado? Pues lo que saben hacer liberar enzimas y toxinas y esto va a provocar a la larga la licuefacción del tejido generando necrosis tisular y desarrollando algo muy clásico que es la necrosis del tejido o la formación de un absceso hepático amebiano con diferentes extensiones de tejido lesionado. vamos a ver que esto desencadena típicamente la alteración del funcionamiento de la víscera el hígado es un órgano extremadamente versátil se calcula que debe haber alrededor de unas 700 funciones diferentes del hígado por lo tal es un sitio muy estratégico a nivel del control del metabolismo del organismo la condición de toxicidad puede inclusive generar la muerte por una condición tóxica en este paciente la anibiosis hepática epidemiológicamente hablando los datos manejan de que es más frecuente en los hombres que el dato característico es una hepatomegalia con un dolor intenso en la región hepática en el hipocondrio derecho irradiando hacia el hombro y a la escápula del mismo lado el dolor aumenta cuando al paciente le pedimos que tosa y que está de cúbito derecho con frecuencia también hay tos seca y dolor pleural cuando el absceso se perfora o el absceso perfora el diafragma porque tiene una continuidad anatómica muy estrecha puede penetrar a la pleura y también producir pleuritis y esto puede generar también manifestaciones de dificultad para para respirar y un dolor extremadamente intenso a veces el absceso se abre se abre paso hacia sangre y puede también migrar hacia pulmones que es algo que vamos a ver ahorita más adelante entonces bueno antes de pasar al absceso pulmonar vamos a ver en este esquema cuáles son las regiones las zonas de infiltración que vamos a ver lo que nosotros vemos es la imagen amarilla la zona de necrosis infección aquí están los trofosoitos aquí hay eritrocitos aquí hay macrófagos neutrófilos aquí está todo el proceso de infección una zona de transición que es básicamente lo que vemos también en el absceso pulmonar y esto ya lo vamos a ver aplicado en una imagen esto es lo que veríamos la zona de transición la zona de periférica y la zona de necrosis al centro lo mismo aquí se ve más delimitado con la zona de necrosis al centro esto es lo que veríamos en el caso de la exploración física les repito sobresale el dolor intenso a la palpación el crecimiento de la de la de la víscera y lo más complicado de este absceso hepático es que se rompa cuando este se sufre una ruptura lo que vamos a tener con frecuencia es una peritonitis purilenta generalizada lo cual pues no difiere de otros tipos de peritonitis por lo tanto si no se diagnostica correctamente y a tiempo es 100% mortal si esto es lo que vemos qué pasa con la anibiosis de tipo pulmona recuerden que estamos hablando exclusivamente de entame bistolítica es la única que puede generar este tipo de presentaciones extra intestinales existe la ruptura del absceso hepático hacia diafragma ese material exudativo entra en contacto con pulmones generalmente la parte baja de los de los lóbulos pulmonares y se genera una necrosis masiva qué es lo que vamos a ver la estructuración del absceso pulmonar es muy parecida a la que veíamos en la estructuración del absceso hepático amibial estas lesiones están asociadas con inflamación producto de la respuesta inflamatoria qué es lo que vamos a ver vamos a ver dolor a nivel de la región fiebre espectoraciones es decir tos productivas o secas y un malestar generalizado esta es una lesión esta es una imagen de una necropsia vemos aquí en la parte del lóbulo inferior en esta región vemos donde estaba el absceso pulmonar eventualmente cuando esos abscesos pulmonares se rompen pueden acceder a vasos sanguíneos y diseminar este material exudativo hacia el torrente lo cual puede eventualmente permitir el acceso a tejido cerebral qué es lo que va a pasar aquí pues lo que hace la amiva secretar este mecanismo producir este mecanismo enzimático y generar una necrosis de tipo licuefactivo qué es lo que vamos a ver pues vamos a ver el desarrollo una respuesta inflamatoria muy muy aguda alteraciones asociadas a la inflamación el desarrollo de estado comatoso y muerte del individuo la amibiosis cerebral es una condición fulminante asociada uno a cefaleas esto es dolor de cabeza preliminar con una evolución rápida que lleva a rigidez del cuello sí a estados de inconsciencia y muerte eventualmente también puede haber convicciones y hemiplegia aquí aquí lo interesante es que el diagnóstico aunque si hay tratamiento el diagnóstico es contrarreloj porque el diagnóstico del paciente en las horas que nos tardemos implica que el paciente puede tener un riesgo inminente de muerte existe otro tipo de amibiosis que es la amibiosis de tipo genital esta amibiosis estamos hablando de la interacción que tienen los trofosoitos a nivel de la mucosa de esta región tiene que ver con la salida de estos trofosoitos a través de la materia fecal una adhesión y una colonización que permite que los trofosoitos proliferen y sean capaces de liberar sus enzimas y toxinas generando una lesión de destrucción a nivel del tejido la extensión del proceso es variable dependiendo que tanta capacidad y liberación de toxinas tengan y que tanta liberación de trofosoitos estén dando en esta zona está asociado ya no a la forma hepática ni a la forma pulmonar sino que está asociada típicamente a la forma disentérica hay un dolor muy intenso las presencias de úlceras son muy muy características y aquí la situación es que lo que tocan las amibas lo destruye lo que vamos a ver aquí es básicamente lo que les estoy explicando una destrucción terrible del tejido si vean del lado izquierdo pues era un pene si entonces vean la severa destrucción que puede haber si en el caso de la imagen del lado derecho es una paciente del sexo femenino si con destrucción la amibiasis cavitaria también es otra situación que se puede presentar los trofosoitos a través de estas úlceras perforadas se abren paso hacia hacia la cavidad peritoneal por perforación y otra vez lo que les comentaba este sistema kamikaze es el que les permite la capacidad de lesionar que es lo que va a pasar hay una diseminación de forma exponencial en la cavidad abdominal con la destrucción del tejido que se encuentre con el desarrollo de peritonitis con fistulización y el desarrollo de septicemia ¿Qué es lo que vemos en el cuadro de amibiosis cavitaria? Pues lo que vamos a observar es un cuadro parecido por dolor abdominal precedida por apendicitis el desarrollo de peritonitis exudativa persistente y generalmente es diatrogénica es decir la falta de capacidad en la preparación de los médicos para detectar esto puede generar una complicación todavía más severa por no hacer un diagnóstico a tiempo y oportuno el cuadro clínico es la forma intestinal básicamente son la forma disentérica la forma diarreica la colitis fulminante o megacolon tóxico que es también como se conoce y la apendicitis amibiana en estos cuadros lo que vamos a ver es una evolución de diarreas abundantes de aspecto normal al inicio transformándose en pastosas manifestando ya sangre fresca de aparición gradual el número de deposiciones va aumentando la deshidratación se va exacerbando con dolor abdominal pérdida de energía tenismo ¿sí? pérdida de peso y si no hay tratamiento en este tipo sobre todo en el megacolon tóxico muerte a corto plazo la forma crónica acuérdense que muchos pacientes pasan a esta etapa y aquí hay algo interesante los pacientes de forma continua y permanente van alterando diarrea de tipo intermitente con estreñimiento con heces pastosas o sea va pasando básicamente por estas tres características de la materia fecal con un debilitamiento progresivo del individuo dolor abdominal puede haber mareo crónico y cefales acuérdense de que se está destruyendo tejido y esas toxinas y ese tejido que se está destruyendo pues está en una zona de absorción y eventualmente esto es lo que puede generar los dolores de cabeza y el mareo crónico hay una toxicidad esto es lo que veríamos ajá estas úlceras que se forman en esta irritación tan severa que hay en el intestino existe una variante muy singular muy peculiar que es la forma asindrómica la forma asindrómica lo que significa es que son pacientes que tienen amibas en su intestino pero no presentan signos de tipo digestivo es decir no hay diarrea no hay dolor abdominal no hay una deshidratación evidente lo que manifiestan estos pacientes son mareos cefaleas y cansancio y pues se puede parecer a muchas cosas se puede se puede parecer a cualquier otro tipo de situaciones trabajo excesivo falta de sueño otro tipo de enfermedades y que nunca les relacionamos con una amibiosis amibiosis estas son imágenes de una amibiosis cutánea vean amibiosis de tipo cutánea acuérdense que esto está asociado a la forma digestiva o forma disentérica y son algunas de las complicaciones que pueden suceder son extremadamente dolorosas y bien vamos a entrar al diagnóstico el diagnóstico obviamente está basado de manera muy importante en el diagnóstico clínico sin embargo es importante recordar que para confirmar nosotros requerimos forzosamente de las pruebas de laboratorio en el caso de estas pruebas nosotros podemos utilizar la prueba microscópica directa la técnica de faus las biopsias o los improntas dependiendo del tipo de padecimiento o etapa clínica que estemos observando por ejemplo en el caso de procesos diarreicos asociados a cuadros agudos de la enfermedad en donde los trofosoitos son eliminados de forma violenta por las evacuaciones frecuentes e intensas que se presentan esta microscópica directa es capaz de detectar la presencia de trofosoitos cuando utilizamos la solución salina fisiológica recuerden que las maestras diarreicas no deben procesarse a tiempos mayores de una hora en el caso de muestras de procedentes de pacientes cuya consistencia son opastosas o heces compactas lo que nosotros buscamos son quistes y estos quistes pueden ser detectados de manera muy confiable con la técnica de faus acuérdense que en esta técnica lo que hacemos son lavados y centrifugados con agua para quitar grasa y detritus y después utilizas sulfato de zinc al 33% para inducir la flotación en el caso de los otros tejidos de amibiosis ya invasoras fuera del intestino lo que requerimos son biopsias improntas o recurrimos a la serología y recuerden también que podemos recurrir a la biología molecular y esto es especialmente importante cuando necesitamos diferenciar entamevistolítica de entameva dispar en el caso del acceso hepático amibiano aquí les puse un poquito de los datos que podemos encontrar en una biometría hemática los pacientes manifiestan o reportan leucocitosis neutrofilia elevación de la sedimentación globular las pruebas de función hepática pueden encontrarse alteradas sobre todo con la elevación de la fosfata salcalina el diagnóstico diferencial del absceso hepático amibiano debe ser contra colesistitis aguda contra colangitis si esto es la inflamación de los conductos biliares de neoplasias primarias o metastásicas de hígado de quistes hepáticos de fasciolosis aunque no es lo más frecuente en nuestro país más bien esto sería en regiones endémicas en países de sudamérica por ejemplo y de quiste hidratídico que también afortunadamente en nuestro país pues es poco frecuente sin embargo si existe como hacemos la detección y la detección para establecer las medidas de prevención y control bueno pues esto es el monitoreo sobre todo de los portadores y establecer también el tratamiento de los portadores que son una parte importante de la presencia de la enfermedad de las poblaciones humanas la otra es la promoción de la cultura higiénica tanto la higiene personal el lavado de manos antes de comer después de ir al sanitario la higiene también en el caso de la higiene personal el cambio de ropa el lavado de utensilios que se utilizan para la alimentación el mejoramiento también de la condición de la calidad del agua y los alimentos o sea aquí hay un trabajo importante con las autoridades de salud en relación a la educación de la población en el aspecto de salud y el mejoramiento de la infraestructura sanitaria calidad del agua drenaje alcantarillado recolecta de basura preparación de alimentos venta y consumo de alimentos en diferentes lugares públicos o negocios etcétera ¿qué podemos decir en cuanto al tratamiento? bueno existen diversos tratamientos dependiendo del tipo de alteración orgánica de la que se tenga que tratar o corregir están básicamente las dicloracetamidas estas interfieren con el metabolismo de los fosfolípidos del parásito y aquí hay varios la quinfamida es una de las más conocidas están los 5 nitroimidasoles que interfieren con el metabolismo del NEA de la amiva está el metrodinasol tinidasol cegnidasol básicamente si de los más conocidos pues son el metrodinasol el tinidasol y el cegnidasol la nitasoxanida también que se conoce como daxon que tiene diferentes características antiparasitarias la diodidroxiquinoleína y la diodidroxiquinolona que son que el antes de hierro estos medicamentos no se usan mucho porque los tratamientos son muy prolongados y tienden a generar alteraciones visión borrosa malestar general y hace que el paciente deje de seguir el tratamiento estén también la hemetina el clorhidrato de hemetina y el diclorhidrato de hidrohemetina también podemos utilizar sinergias antiamibianas con otro tipo de fármacos sin embargo aquí lo importante de resaltar es que la mayoría de los pacientes actualmente no es fácil que los pacientes lleven un tratamiento de varios días por lo cual la industria farmacéutica se ha dedicado a la producción de fármacos de muy pocos días de tratamiento inclusive fármacos de un día de tratamiento precisamente por la falta de disciplina y la falta de seguimiento de las indicaciones de la mayoría de los casos bueno pues esto es es lo que vemos con amibiosis les voy a pedir que complementen van a tener una tarea tendrán que hacer un escrito a mano o a máquina no me lo van a enviar por línea sino es cuando nos veamos un escrito de amibas de vida libre de la cual van a hablar de Acantameva Castellani y de Negliera Fauleri que es lo que deseamos que hagan con esto bueno que hablen de la gente teológico los aspectos epidemiológicos los aspectos clínicos y de patogenia de estas enfermedades del tratamiento que se les da y de la bibliografía que tomaron en cuenta para realizar dicho trabajo esta presentación se la subiré en breve sí para que ustedes puedan complementar y avanzar y podamos avanzar en la parte teórica les mando un saludo a todos y y Gracias.